Pero no debemos perder de vista nunca que nosotros creamos normas para que la gente viva mejor y tenemos que generar reconocimiento para que estimule el comportamiento. Y el reconocimiento que hoy pretendemos hacerle no es otra cosa que mostrar el ejemplo de vida de cada uno de ustedes y para qué ese ejemplo de solidaridad, de compromiso, de testimonio, pero sobre todo de construcción de ciudadanía que se genera a partir de las bibliotecas populares. No fue casualidad que cuando las dictaduras anularon el Estado de Derecho en la Argentina, por lo primero que fueron, fueron por los libros. Dos datos históricos. El general Perón fue el primer presidente que participó de la reunión de la Conavilla y el segundo presidente fue Néstor Kirchner. Ninguno de los dos está hoy presente. Néstor Kirchner falleció siendo diputado de esta Cámara. Y ojalá que nosotros como legisladores podamos darle todo el impulso para que ustedes sigan llevando adelante la extraordinaria tarea de mantener vivas las bibliotecas populares en un mundo que está en cambio, en un mundo que ha cambiado asimiladamente en la última década la forma de comunicarse, pero en una sociedad que se resiste abandonar los libros como instrumento de transmisión de nuestra cultura. Quiero hacer también mención no solo a la actividad valorable que realizan las comisiones directivas de las bibliotecas, sino a la labor de los bibliotecarios que aportan también día a día el trabajo y fortaleciendo la inclusión social de la ciudadanía. Tenemos algunas deudas legislativas todavía que cumplir con ellas y este ha sido un primer y gran acercamiento en el sentido que esta casa las ha reconocido por su labor y las ha reconocido sobre todo porque durante 142 años han mantenido vivos el espíritu de la solidaridad, la participación y la construcción colectiva de la cultura. Yo la primera vez que conocí al poeta Pessoa fue en una biblioteca popular y desde ese día me dedico a la poesía, así que yo sé el valor que tiene encontrarse con un libro y cómo puede cambiar el destino de un sujeto, me parece algo extraordinario, no sé si hay otro país en el mundo que tenga 2000 bibliotecas populares, es una cosa extraordinaria y lo que decían hoy, gente con ánimo de voluntariado, gente anónima, gente que lo hace sin cobrar, es un ejemplo de la solidaridad que soñamos para la Argentina.